El proyecto Río Blanco, ubicado en la sierra norte de Piura, se ha convertido en una problemática ambiental insostenible para los dirigentes de las rondas campesinas de Ayabaca, Huacabamba y Pacaipampa, que hoy debatieron en el hemiciclo las grandes consecuencias que les ha generado. Hablan sus portavoces y dirigentes al respecto. Hemos decidido cuidar y defender, así sea con la vida, a nuestro territorio, de nuestras alturas de Ayabaca. ¿Por qué? Porque ahí nacen las aguas, tenemos los páramos, tenemos los colchones de agua. Por esa razón es que hemos venido para hacer conocer a todo nuestro país y al extranjero nuestra posición. Los dirigentes se presentaron ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Medio Ambiente, presidida por la bancada del Frente Amplio con el congresista Hernando Ceballos. Estamos acá, compañeros dirigentes de las rondas y de las comunidades de Ayabaca y Huacabamba, muy preocupados porque la mayoría de comuneros y ronderos de nuestras dos provincias, ancestralmente nos hemos dedicado hasta la actualidad a la agricultura, ganadería y el turismo. En la comunidad campesina de Según y Cajas tenemos instalada una importantísima empresa donde se procesa la panela azucarada, también tenemos sembrados varias hectáreas de café ecológico y donde actualmente estamos explotando a diferentes países del mundo, a Japón, Estados Unidos, Francia y otros. Desgraciadamente los gobiernos que han pasado, incluido este, no tienen bastante presencia allá en Huacabamba y en Ayabaca, en Maquetón, en otras comunidades campesinas. Y esta empresa llamada Río Blanco de capitales chinos realmente tiene una pésima imagen y hay desconfianza de los ronderos y comuneros de Ayabaca y Huacabamba. Por la sencilla razón que en su propio país como la China contaminó una gran aldea y una posible explotación, la desconfianza de los ronderos y comuneros es que realmente si en su propio país hace una gran contaminación, imagínese en nuestro país o en nuestras comunidades haría lo peor. No es por la experiencia de China, sino por su mala experiencia del caso Majás, que también era parte de Río Blanco y hoy con Río Blanco, que no respeta la decisión del pueblo. Nosotros no tenemos que dialogar con la empresa, tenemos que dialogar con el Estado, porque a la empresa en ningún momento le hemos dado la licencia social. Y lo digo a nombre de todas las cuatro provincias, Huacabamba, Ayabaca, Jaén y San Ignacio, porque las dos cuencas van a ser afectadas. Tras las series denuncias de los comuneros han solicitado que se aperture, investigaciones para confirmar lo sucedido. Hernando Ceballos anunció que se va a tomar las medidas necesarias para escucharlos y hacer caso a lo requerido por los líderes campesinos. Tras las series denuncias de los comuneros han solicitado que se aperture, investigaciones para confirmar lo sucedido. Hernando Ceballos anunció que se va a tomar las medidas necesarias para escucharlos y hacer caso a lo requerido por los líderes campesinos. La vez pasada, hace unos años, se terminó un juicio donde 32 ronderos fueron secuestrados, fueron golpeados, dos ronderos murieron. Entonces hay una zona explosiva que es esta, con una situación bien complicada, que el Estado tiene la responsabilidad de resolver con el respeto que se necesita por las comunidades que ahí viven.